¡Suscríbete al canal! 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 Está muy chingona Hace un putero de daño Y los movimientos Son increíbles Pero nada más Es una espada Que se transforma En un pinche vaso No, hermano Está increíble Es esto No, no niego Sabe increíble Sí, los movimientos Son impresionantes Pero repito Es una pinche espada Convertida en un vaso Es un martillo gigante Pero es un martillo gigante Hermano Es lo que no sé Hasta será arriba No sé, hermano O sea, no quiero bajar A la sierra De arriba de la A Porque es el IRM insignia De Rockport Sí, exacto Entonces Siento que estaba aquí, hermano Yo lo pondría en A Sí, yo también lo pondría en A Es que es muy ingenioso eso Una espada Pero es un martillo Es un martillo Pero es una espada Pero es un martillo Exactamente Ahora, el parásito de Koss Este sí es ese, hermano Sí Este es ingenioso Porque nos dicen Mira, si las armas Claro, te puedes transformar En bestia Por supuesto lo tenemos Pero todo lo que puedes hacer Con el parásito de Koss Cuando te conviertes en brócoli Es todo Desde los tentáculos Desde cuando te explotan Desde todos los movimientos ¿Qué sé yo? Ajá, avientas veneno Golpeas con tu cabeza O sea, tiene tantos movimientos Esta arma precisamente Que se ve bastante increíble O sea, le metieron mucho a Koko Claramente No solamente movimientos No solamente cómo luce el arma Sino la forma en la que atacas Y cómo, este Y cómo también Incluso le puedes pegar Con la Kavit Sí, de lamentablemente De esta no tengo captura, hermano Porque no tengo el insight Y hablando de otra arma Que no tiene captura Oh, Dios mío Esta es muy ingeniosa Es una rueda gigante De hecho, sí Es una bastante ingeniosa Sobre todo porque Pareciera que saca Como una magia oscura O algo por el estilo Ajá, no lo sé El arcano oscuro Se ve padre, la verdad La forma en la que atacas No se ve tan ingeniosa Pero el hecho de haber Convertido la rena Como un arma Yo la colocaría aquí Porque no sé más Es solo una rueda gigante Pero todos los movimientos Se me hacen muy ingeniosos Jamás imaginé que pudiera haber Una rueda gigante en Bloodborne O sea, es muy ingeniosa Debemos aplaudírselo Ahora, este yo creo que sí Este, este hermano Es el arma de Garman De Brita Blade Es el arma de Garman Sí, es la Oz Mira, no he visto muchas Oz O muchas Oz En muchos juegos Pero esta es la más ingeniosa Que he visto Sí, sobre todo Porque obviamente Inicia como una especie Como de espada Algo así Medio extraña Pero la puedes combinar Y precisamente Crear esta Oz Y cambia de movimientos La verdad está muy padre Es una Oz Pero la forma en la cual Implementaron una Oz Sobre todo la forma En la cual se transforma Pienso yo que es De las mejores transformaciones En el juego Ahora, esta es de Ludwig's Great Este, Holy Blade Es una espada Que es ese más grande Ajá La verdad no sé A qué decirte Es colocarla aquí Hasta arriba Porque Yo la pondría Más o menos Ajá Como por la Rakuyo Lo que pasa es que Fíjate Las armas del B Chicage Perdón Ajá Chicage Las armas del B Como que son muy estándares Y como que no tienen Así como que Grandes movimientos Grandes transformaciones La tenemos la hacha Que se convierte en una hacha Más grande Y esta tenemos una espada Que se convierte en una espada Más grande Sí, creo que sí La ponemos hasta acá Porque es de las más queridas Y las mejores armas del juego Pero seamos sinceros Como que no hay mucho ingenio Ahora, esta es súper interesante Esta me encanta Esta está increíble Esta me encanta Esta es muy ingeniosa No sé si colocarla en ese Porque es una especie de lanza Pero la forma en la cual La utilizas Te atraviesas Y la forma en la cual Atacas también Uno o dos ataques Es atravesándote Y te atraviesas Y atacas el B Es muy increíble Pero pareciera como Una especie entre lanza Y mazo Porque está bien extraño Ahora su diseño Está bien extraño Pero de sangre Entonces sí Como tú dices Puedes atacar Normalmente con el mazo Pero te atraviesas Y ya tienes sangre Y el combo Es precisamente Golpe Te atraviesas Pegas por la espalda Y luego continuas atacando Me encantó esta arma Está increíble Me encantó Está increíble De mis favoritas Con Blush Tinge Por eso el build De Blush Tinge Esto es una buena arma Sí Mira Esto es lo que deberían hacer Con Chikage Porque Chikage Nada más la metes Y sale sangre Pero esta te atraviesas Y se transforma Completo como una especie De parásito de sangre Este es increíble Y además ni siquiera Le ves la forma Al arma inicial Exactamente Entonces es increíble Este está súper interesante Ahora Estos son de Blades of Mercy Lamentablemente Me encanta Este Aileen Sí Pero son solamente dos cuchillos Exacto O sea ese problema O es una daga O son dos dagas Exactamente Y ya Las quiero colocar hasta acá Porque son de mis favoritas Y me encanta Aileen Pero son solamente dos navajas Los movimientos son increíbles Está increíble Pero son solamente Como que dos navajas Incluso estaba pensando Ponerlas aquí abajo Porque de hecho Son dos cuchillas Hermano Igual y si Sabes que creo que si Tienen razón Porque nomás son dos cuchillos Si tienen razón Sería hasta el frente Pero ya Exactamente Ahora esta es Ah de Moonlight Racer ¿Qué hacemos a este hermano? Esta fíjate que es un poquito complicado Si es Yo la pondría en B También Por el simple Por el simple hecho De que tenemos Que estamos tomando esta En cuenta De que es una espada Que se transforma En una espada más grande Pero mágica El detalle es que Una tiene magia Dos Cambia sus movimientos Este bastante Utilizas arcano O utilizas magia Y además Empiezas a aventar poderes Hasta atrás de la A Yo creo que se la pondría Hasta atrás de la A Incluso yo la pondría arriba De la esta de Lugarius Por todas las transformaciones Y la habilidad de movimiento Que colocas Porque La Moonlight Racer Es súper ingeniosa Sobre todo en eso Lo que le hacen Pero en sí como que Para todas las cosas Que puedes hacer con Ludwin Y tú nada más lances Como dos o tres poderes Entonces como que No es tan increíble Le falta algo Ahora Chikage Este sí ya lo se pondría Aquí arriba Que este No Rakuyo Rakuyo Sí lo pondría yo aquí arriba O sea Está Sí es cierto Son dos navajas Pero en la forma en la cual Fusionas las dos Es lo que me hace Muy satisfactorio A mí también Se me hace muy satisfactorio Es lo que deberían hacer Por ejemplo Lo que le falta Es el otro nivel La forma de la razón es Yo creo Yo la pondría más arriba Siempre y cuando Tuviera Habilidades de sangre Como este Chikage Que tú podrías atravesar Y sacar Este sangre Es ser increíble Pero no lo tiene Entonces no Yo igual la dejaría Luce genial Cuando Este Cuando Marielas utiliza Ajá Cuando Marielas utiliza Utiliza fuego Y utiliza sangre Eso me hubiera encantado Pero creo que Es demasiado Sobrepoderosa Lo que es Este Racuyo Pero esa A mí me encanta Esta es de George Peck Esta está muy Está muy Está muy Está muy Medio mensa Es un pico Que se transforma En un pico más grande O sea Eso es todo De hecho es como Una especie de cuchillo Que se vuelve pico Y ya Entonces No, no No es increíble Ahora hermano El martillo El martillo El martillo Es muy chido No seamos sinceros El boom hammer Sí, está muy Muy chido Desafortunadamente Como que no explota Demasiado No se ve tan increíble Pero el hecho De tener un martillo Que además le meten fuego Y además explota Este martillo Es muy satisfactorio Cuando lo cargas Y El martillo es muy bueno Muy Es solo martillo Pero un martillo de fuego Es muy muy bueno Ahora Esta es la Ah mira Este es prácticamente El bastón Lo que es de Creo que Hunters Suspir O algo así se llama Pero este es precisamente Un El bastón Pero bien hecho Exacto Porque el rango Que tiene Lo brutal que es Esta fácilmente Va a quenar Yo creo que sí Fácilmente Igual Porque precisamente Lo tenemos como una especie Es una combinación Entre mazo Entre sierra Y además entre látigo Sierra y todo junto Y espada La verdad es que es increíble Esa es una excelente versión Del bastón El bastón Si es O sea Para lo que es el bastón A lo que es una muy buena arma Extendible Eso pienso yo Además Referencia a Bleach Yo creo que hace que te sientes como Renji Creo que Mi hermano no entiende tanto No No lo entiendo Pero Esta es prácticamente Si quieres hacer un build de Renji Ahí está Ahí lo tienes Es para el Bankai Ahora Esta donde está Ah Simon's Ballblade Esta está muy ingeniosa Esta es muy buena Es una navaja que se convierte en narco Ah sí Cierto Sí La espada La espada doble que la extiendes Se convierte en narco En narco Y empieza a disparar flechas Sí Lo vi Esta es muy muy ingeniosa también De estas Yo la pondría yo aquí Más o menos Simon's Ballblade Aquí estaría la Simon's Ballblade Es muy ingeniosa No sé utilizarla Pero La forma en la cual logras combinar A mí me lo que me hubiera gustado hermano Es que cuando se está en narco Pudieras también Así atacar bien chido Pero Creo que nada más Tiene un movimiento Creo que es de ataque Y es de corto alcance La verdad es que no está increíble Sí Ahora Esta arma Este Stick No me acuerdo como se llama Este en inglés Pero esta está muy rara Su movimiento Esta es Como una especie de ¿Cómo te explico? Como una especie de Navaja Pero como Con escopeta Porque es muy raro Porque no ataca No tiene los movimientos Más increíbles Lo único padre de esta arma Es cuando lo cargas Por completo Y la explotas en la cara Es de los movimientos De los movimientos Más dañinos Pero en sí El diseño del arma Se me hace muy A mí me gusta El diseño del arma Porque parece una especie Como de arpón Que llevas en tu En tu brazo O sea se ve padre El diseño del arma Se ve padre Y el hecho de que Puedes atacar No tienes mucho rango Pero puedes atacar Precisamente como tipo arpón ¿Sabes cómo se me hizo Como un arma de Monster Hunter? Cuando la vi dije Esta arma se me hace Tipo Monster Hunter Cuando la Sí Sin embargo Sin embargo La verdad es que No tiene gran cosa Sinceramente Lo ponemos en B Como estándar Porque es una arma Muy única Sí Yo creo que lo que Le quita muchos puntos O lo que le arrastra Muchos puntos Es ese movimiento La verdad es que Uno tiene un movimiento Muy increíble Ahora sigamos con la Ah Tonitrus Sí Es un pinche Mazo cualquiera Nada más con electricidad Yo la pondría en D Junto con el bastón Sí Yo sinceramente Lo colocaré Es que tonitrus Incluso los movimientos No se me hacen tan increíbles Es una Es como si colocaras una O sea tiene algo de ingenio Porque es colocar una Esfera Tesla Que se electrifica Pero O sea ¿Sabes lo que me molesta de esta? Es que se trivializa Su condición especial Porque de por sí Tienes papel eléctrico Exacto Entonces como que ya no Ya no tiene mucho sentido Andarla trayendo Y atacando con ella Yo la vi nada más Como un mazo con electricidad Dije No Y luego le pones Este a cualquier otra arma Tu electricidad Y es simplemente un mazo Exactamente Entonces Siento que es lo que le hace Tan poco increíble Porque si es la única arma eléctrica Órale Interesante Pero existe el papel eléctrico Que se lo colocas prácticamente a todas Y como que trivializa Lo que hace especial Lo que es tonitrus Entonces como que Ah Ahora Oh hermano Esta Esa es increíble Yo no sé si sea la mejor arma del juego En cuanto a estética Verdad Pero santo Dios Es satisfactoria Es una sierra redonda gigante Claro La versión básica Es nada más como que Un pinche palo Un pinche palo Pero cuando la transformas en sierra Es de las armas más satisfactorias Sobre todo por como cargas el arma Y como No es tan ingeniosa como el Para esta de Koss No Pero cuando la utilizas como sierra Y lo empiezas a encerruchar Enfrente del enemigo Son como que Wow Muy muy satisfactorio Déjame decirte que yo esa la pondría Hasta atrás Hasta atrás de todas Porque a diferencia de De las anteriores Este como tú dices Es un mazo que conviertes en una sierra Que tiene movimientos muy padres Y sobre todo cuando vas Haciendo tus combos de ligero Este Pesado ligero Donde pegas con el mazo Lo transformas Y luego pegas nada más Con la pura La pura rueda Que es una sierra Se ve increíble Pero siento yo que Por el simple hecho de ser Una sierra O un palo Como que palidece Ante el resto Que no sabes que diablo son Ni que tipo de ataque tienes Entonces si la pondrían Este Si pero ya lo colocaría Hasta atrás Lo que pasa es que Su versión Si no Antes de transformar Palidece un poco Entre las otras Aunque también para ser justo Esta también Pero la transformación Es tan increíble Es que están muy cabronas Están muy cabronas Esta También cosa del problema Del parásito de Koss hermano Es que necesitas la runa también Ese problema Si Pero aún así En general Son como que Las más ingeniosas Que logramos encontrar Dentro de Bloodborne Porque de por si Bloodborne tiene Increíbles diseños De armas Hay unos que no tanto Pero son como que Hemos utilizado Casi todas las armas Solo como dos o tres No he utilizado de acá Tengo el platino Por eso es que las tengo Pero en sí En sí Se me hacen muy ingeniosas Aunque hay otras Que son aún más ingeniosas Que otras Pero hermano Hermano Me encantó como quedó la lista A mí me gustó mucho Como quedó la lista Porque siento que Si pudimos como que Definirlas bien Durante el transcurso del video Solo queda a ustedes Chamacos Decidir Y decirnos Cuáles son sus favoritas Muy educadamente Y nos van a decir Cuál es su arma Que creen Que debería estar En el tope de la lista Estamos seguros De que nos van a decir De forma muy educada Y muy racional No están muy mensos O están muy inteligentes Entonces Saben chamacos Es nada más Es por diversión No se vayan a enojar Claro Sale chamacos Espero que les haya gustado El video Ya saben chamacos Si les gustó Denle click Síganos en Twitch En Twitter Todas verdaderas Que tenemos que decir al final Que no sirven para nada Pero tenemos que decirlas Entonces saben chamacos Estamos mandando un besote Cuídense mucho chamacos Besos a todos Bye